Por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Decreto 356-2022 del día 30 de junio, Monumento Histórico Nacional. En sus considerando, dice que la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Cultura, en su reunión plenaria, número 2 de fecha 19 de junio de 2018, ha resuelto proponer la declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Palacio Legislativo de la Ciudad de Salta, provincia de Salta. Que el edificio fue construido originalmente para Palacio de Gobierno entre los años 1890 y 1902, según el proyecto realizado por el ingeniero Miguel A. Araos. Que la construcción fue iniciada por el arquitecto ingeniero Francisco Rigetti, continuada por el ingeniero Vicente Arcuati y concluida por el ingeniero Fernando Solá. Que al tiempo de concluirse el edificio funcionó allí durante pocos años la sede de gobierno y pasó entonces a cumplir funciones de sede exclusivamente legislativa. Que el imponente edificio conforma un sólido volumen que ocupa casi todo el largo de la calle y posee un cuerpo central resuelto en tres grandes arcadas. Que su estilo arquitectónico es academicista italianizante con un ordenamiento de aberturas respecto a la masa mularia, con tímpano triangular en la planta baja y luneta en la alta. Que el conjunto del edificio conforma junto a la plaza posterior y a la plaza Güemes hacia el frente, constituye un destacado espacio urbano, relevante testimonio de la arquitectura del siglo XX. Que la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos aconseja su declaratoria. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura ha tomado debida intervención. Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido en los artículos 99, inciso 1 de la Constitución Nacional y primer inciso B de la Ley 12.665 y sus modificatorias. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, declarase Monumento Histórico Nacional al Palacio Legislativo, cito en la calle Bartolomé Mitre, 550 de la ciudad de Salta, provincia de Salta, datos catastrales, Departamento Capital 01, sección B, Manzana 55, parcela 1. Artículo segundo, declarase área de amortiguación visual al polígono delimitado en las calles Balcarce, Rivadavia, Subiría y Leguizamón de la ciudad de Salta, provincia de Salta. La Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley 12.665 y sus modificatorias en su reglamentación y en las normas complementarias y deberá practicar las inscripciones correspondientes en los registros catastrales y de la propiedad inmueble. Artículo cuatro, comuníquese, publiquese, dése la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Fernández Mansur Tristan Bauer. Es la información que me acaba de pasar y que está en el boletín oficial del día de la fecha, el doctor Martín Plaza, que es nuestro delegado en la ciudad de Buenos Aires. Así que, una buena noticia para este valioso inmueble en donde desempeñamos nuestra función. Muchas gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Gracias.